Luis Donaldo Colosio Riojas declaró que si su padre estuviera con vida moriría de tristeza ante la degradación por la que atraviesa el Partido Revolucionario Institucional, PRI. El hijo del ex candidato priista por la presidencia de la República asesinado en 1994, quien contiende por una diputación federal por Movimiento Ciudadano, señaló que en el PRI no lo tomaron en cuenta por quién es, sino por su historia familiar. Acompañado de Samuel García Sepúlveda, Colosio Riojas se dijo ser un ciudadano coherente y de principios, pero reconoció que para sentirse plenamente feliz necesitaba dar algo más al país que ha sido generoso con él. Finalmente, Colosio Riojas señaló que no busca satanizar a las instituciones y que su labor es evitar las corruptelas de los individuos. Yo tengo muchas y muy buenas amistades en todos los colores del ejercicio público y estamos aquí para sumar, con un proyecto responsable que logre tender puentes, agregó. Colosio Riojas